¿Qué? ¿Sí a mí? ¿Sí? 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 ¿Y por qué me quieren? ¿Y por qué? ¡Ay! Muchas gracias. No, pero no me da estos regalos todos, que siempre me dan muchos regalos. Vea, es un sticker. Ya, no más. ¿Niños? ¿Están contentos por la presentación de mañana? ¡Sí! Ah, bueno. ¿Vamos a seguir viendo a los niños? ¡Sí! Bueno, pues. Niños, ¿están contentos por la presentación que van a tener mañana? ¿Van a estar juiciosos? ¡Sí! ¿Concentraditos? ¡Sí! ¿Escuchando a la profesora? ¡Sí! ¿Son los mejores? ¡Sí! ¿Son los mejores? ¡Sí! ¡Tres hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Eso, bueno! Entonces, concentrados que los voy a grabar. Niños, ¿cómo se sienten con la presentación de mañana? ¿Bien? ¿Están felices? ¡Sí! ¿Son los mejores? ¡Sí! ¿Son los mejores? ¡Sí! ¡Tres hurra! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! Pero con ganas. ¡Tres hurra! ¡Hurra, hurra! ¿Van a estar concentrados con la profesora? ¡Sí! ¿Escuchándola? ¡Sí! Bueno, pues, atento. Meditando. meditando vamos meditando meditando